Música Muy bien, ustedes están acusando ustedes de llevarse una respuesta de una comera. ¿Qué ustedes tienen que decir? De esa acusación que lo están acusando ustedes de broma. No tengo que decir nada. No tengo que decir nada. ¿Dónde fueron las presas ustedes? De la capital. ¿Y por qué ustedes entonces se desplazan a la capital de vehículos, modelos? Más, más, derecho, pecado. Derecho. Gracias.